Hola, hola. Oigan, estoy aquí desde el foro donde ensayamos lo de Lixen Barrel de esta semana, que lo hacemos el jueves, pero ensayamos desde el día lunes para amasar bien la coreografía, la cantada y la bailada, porque la neta, la neta, a mí no se me da. O sea, a mí bailo muy bien cuando tengo que bailar sueltezona, pero cuando es coreografía el 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, me cuesta un huevo y la mitad del otro. Oigan, me han llegado un chingo de mensajes diciéndome que cuándo va a ser la segunda parte de las buchonas, que las buchonas, que dónde la pueden ver, que las buchonas, que las buchonas. Primero que nada, déjenme sentarme, ando muy fodonga. Primero que nada, les quiero dar las gracias por su preferencia, por su cariño, por su amor, por su respeto, por los buenos comentarios hacia mi persona, hacia Aurora León, la hija de Tierra Blanca. Estoy muy feliz. Fue una serie hecha con muchísimo amor, con mucho cariño. Ahí les va. Las buchonas todavía no se ha estrenado formalmente. Lanzaron la mitad de la serie en bling, pero la serie que ya grabamos es de 81 capítulos. Creo que al aire nada más están como 44, 45. Si alguien de los que me está viendo me puede informar cuántos capítulos son los que hay, se los voy a agradecer porque yo no he visto absolutamente nada. Ya vi que en YouTube se la piratearon varios, lo cual la neta se los agradezco, porque así llegamos a muchísima gente y qué chingón, porque no toda la gente tiene bling. Y de bling ya la retiraron la serie. Ignoro por qué. A mí lo que me platicaron, de hecho cuando la lanzaron el día primero de diciembre, a mí me prohibieron, y a todo el elenco, nos prohibieron subir información de la serie o subir cualquier tipo de promoción. Ahorita ya no nos han dicho nada. Y yo he visto que varias compañeras mías lo han hecho, lo cual está muy chingón. Y yo también voy a empezar a hacerle promoción, voy a empezar a subir mis videítos, porque se supone que entramos a televisión abierta en este año. La duchona la grabamos hace dos años ya en México. Y hasta ahorita se estrenó. La verdad está bien chingona la serie. Está bien padre. Los actores están impresionantes. Los compañeros que tuve en esa serie, wow, o sea, me quedaría corta si empiezo a mencionar nombres, porque la verdad todos son unos chingones. Todos son unos chingones y los quiero mucho. Los admiro y respeto profundamente desde el señor Jorge Ortiz de Pinedo, que fue mi papá, en la serie. Híjole, mis tres compañeras hermosas. Éramos cuatro buchonas. Bueno, cinco con Arleta, que era la buchona mayor. Bueno, ¿qué es la buchona mayor? Tali García. Está también Alejandra Robles Gil, que la amo. Candela Márquez, que anda ya en Miami grabando la de Betty en Nueva York. La de Betty la fea, pero en Nueva York. Y primero que nada, mis compañeras, que son unas chingonas. Todas son unas chingonas. Las quiero un chingo, la neta. Y el elenco, pues imagínense, Joaquín Cosío, Sebastián Ferrat, Miguel Rodarte, Bobby Pulido, entre muchos otros. O sea, Mónica Sánchez Navarro, que era mi mamá. La Casandra Sánchez Navarro. Toda mi familia. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Feliz, 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 porque los tengo, porque es cierto que mamona soy. No, muy feliz porque los comentarios que me han llegado a buchonas, está impresionante, impresionante cómo ha sido el boom. Esperemos que la estrenen pronto en televisión abierta. Y si no, pues sigan viéndose los capítulos donde estén, para que se informen, para que vean lo que es actuar. Todos mis compañeros son bien chingones actores. Y lo que más me ha gustado, les voy a decir que es que todos los comentarios hacia mi personaje y hacia mí han sido súper positivos y lo cual se los agradezco un chingo porque yo pensé que me iban a llover las críticas. Y no, al contrario, todo ha sido muy bien y yo estoy feliz, 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 feliz. ¿Y qué les iba a decir? Ah, y también les quiero hacer un anuncio. Mérida, Mérida, allá te voy. Mérida, este 3 de marzo nos vemos en el Carnaval de Mérida 2019 a la 1 de la tarde. Desfilaré en el carro alegórico, también va mi compañero Pedro Prieto y también va Landa García. Así que, Mérida, nos vemos muy pronto. Les mando besos, bendiciones, los quiero muchísimo y los voy a dejar porque me voy a enseñar, me voy a ensayar, perdón, el Ixinbar. Los amo. Feliz semana del amor y de la amistad. ¿Quién llegó? Hola.